Los primeros envases descartables, compostables, está buenísimo, me llevo el café. Mili, nos vemos, eh. Gracias por venir. Un placer. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Acá. ¿Cómo andan? Mirá, dejo el cafecito por abajo. ¿Cómo estás? Bien. Muy contenta de estar acá y contar un poco de los envases compostables y de compost. Estos envases están alucinantes, también estoy viendo algunos ahí, otros tipos de envases que ya nos vas a empezar a describir, pero contanos cómo nació esto. Bueno, soy diseñadora industrial y estudié con mis amigas Inés y Emilia, que son mis socias hoy. Bien. Y viene a partir de una tesis de diseño de la facultad de una de ellas. ¿Partió de una tesis? Partió de una tesis de diseño de la Facu, donde investigamos el gran problema de la contaminación que generan los plásticos, que viene del packaging sobre todo, que representan un volumen gigante en lo que generamos hoy de basura. ¿Sabías que el 50% de la basura que generamos en nuestras casas es compostable? ¿Lo sabías? Gran dato. Es un gran dato. Gran dato. Porque cuando empezamos a separar los residuos en nuestra casa, empezamos a dimensionar un poco el problema del impacto que genera nuestro consumo en el ambiente. Esa investigación nos llevó a conocer estos nuevos materiales que se desarrollan hoy y que se pueden transformar en la misma industria que trabaja hoy con el packaging, que son los bioplásticos. Y nosotros desarrollamos una combinación de materiales de bioplástico con celulosa, que es papel y cartón, para aplicar en diferentes usos. Está buenísimo. Bueno, aparte de ser diseñadora industrial, ya también tenías vos una concepción y una búsqueda en cuanto a lo ambiental, ¿no? Importante, vos y tus socias. Sí, todas. La verdad es que a lo largo de la carrera, cuando estábamos estudiando diseño industrial, todos los trabajos los terminamos atravesando por un filtro de, bueno, esto tiene un impacto social, tiene un impacto ambiental, cómo podemos hacer para hablar de estos temas en el diseño que generamos y alejarnos del concepto de obsolescencia programada que... De chusma nada más. Te hago una pregunta. ¿Tenían materia dentro de la...? No, no. ¿En cuanto a lo ambiental? Sí, algunos docentes que... Sí, algún docente que... Materias en la currícula no hay sobre el tema. Sí hay un curso de posgrado que se puede hacer, pero la verdad es que falta mucha información y mucha educación en programas de metodología de cómo llevar las herramientas de sustentabilidad al diseño. Coincido, está bueno, está bueno eso que estás diciendo. Bueno, ¿cómo arranca el proceso? Dijimos, ¿me recordás los materiales bien? Sí. ¿Cómo es esto? Es una... Lo que desarrollamos es una combinación de bioplástico, que lo ven acá, el material solo, el bioplástico. Ah, mirá, acá está, lo vamos a mostrar, mirá. Mirá, acá tengo una lámina. ¿Esta es la lámina? Sí, esta es una lámina de bioplástico. Esta lámina, así como la ven, la combinamos con papel para este tipo de modelos y con cartón, cartulina, para los modelos rígidos. O sea, nosotros diseñamos dos líneas de envases. Una, la de las cajas, que está diseñada específicamente para la gastronomía. Claro, eventos, restaurantes. Todo, comida al paso, delivery, takeaway. Exactamente. Todos los modelos que tenemos son para ese uso. Están también aprobados para el contacto con alimentos, que también el material en sí, la materia prima ya está aprobada para el contacto con alimentos. Fundamentales. Fundamental, sí. Y los envases flexibles, que son todos los modelos de bolsas que tenemos, tenemos en combinación de bioplástico y celulosa y de bioplástico solo. ¿Y todo esto se realiza a través de una maquinaria? ¿Cómo es el... para dar una... Porque trajiste imágenes, trajiste imágenes de... Sí, compartimos algunos videos donde se está procesando la materia prima. Ajá. En esas imágenes, bueno, ahí lo que están viendo ahora es el material en descomposición. O sea, ahora vamos a llegar a la parte del compost. Ahora vamos a llegar a la parte del compost. Pero estos materiales, lo bueno que tienen es que se transforman en la misma industria que hoy está generando los envases de packaging plástico que usamos. Entonces, en esa misma industria, nosotros en nuestra profesión nos ponemos como vínculo de, bueno, estas materias primas, ¿en qué aplicación le podemos dar para que entonces tengan una inserción en el mercado y popularidad y empecemos a poder reemplazar el plástico fósil que es un gran desarrollo pero necesitamos reducir considerablemente su consumo. Considerablemente, ¿no? Porque hablábamos fuera de cámara que vos decías del plástico, por ejemplo, una botella. Sí. Que obviamente también se degrada, pero tiene una larga, digamos, una para que tengan en cuenta una botella entre 500 y 1000 años de descomposición, ¿no? Tal cual. Es muy importante diferenciar lo que nosotras hablamos de que nuestros envases son compostables y eso refiere a que uno puede decir que un material es compostable cuando en un periodo máximo de 180 días ese material se descompone en un medio de compost. Porque después está el término de biodegradable. De biodegradable. Todos los materiales son biodegradables porque en algún momento los elementos del ambiente generan su degradación, exacto. Claro, claro, claro. Pero no estamos hablando de un plazo de tiempo. Entonces, si decimos que el vidrio es biodegradable, bueno, pero puede tardar un millón de años en esa. Entonces, el impacto que ese descarte tiene lo estamos viviendo todos. Lo estamos viviendo ahora en los mares, en los ríos y en todos lados, ¿no? Entonces, ¿esto tiene 180 días? En un plazo máximo. ¿Máximo? Sí. De hecho, los envases en un compost tradicional, como un doméstico, de eso es compostable en hogar. En general, nuestros envases, al estar la combinación de la celulosa que absorbe y retiene la humedad, hace que el bioplástico se descomponga más rápido. Buenísimo. Buenísimo. Y acá trajiste, ¿querés graficarlo? Sí. Trajiste, tenemos la pecera. Trajimos un poco de lombrices y de compost en acción. Que bueno, acá voy a meter mano para mostrarles, por ejemplo, un pedacito de los envases rígidos que se está descomponiendo. Ahí ven el pedazo de bioplástico que se deshace al toque. Eso es porque ya se está biodegradando. Y ven en la combinación que se ve... Sí. Sí. Como el cartón es el que está reteniendo la humedad y va a acelerar muchísimo el proceso de la descomposición del bioplástico. Wow. Y el bioplástico es lo que le da la impermeabilidad a nuestros envases para el contacto con alimentos o toda la línea de flexibles que tenemos que es para envíos de e-commerce y de todo tipo de productos. O sea, puede ser para indumentaria o... Claro, claro. En diferentes... En rubros. En rubros. Y acá, bueno, tenés el compost y obviamente esto va a una... El compost es un proceso de descomposición de nuestros residuos orgánicos. O sea, todo lo que en nuestra cocina separemos como verduras, frutas, cáscara de huevo, todos esos elementos, siempre si los cortamos se va a acelerar el proceso de descomposición. Los juntamos en un recipiente lejos de la luz del sol y eso es sola con revolverlo una vez por semana, manteniendo la mezcla aireada, aportándole material seco como las hojas secas o estructurantes como ramas y papel y cartón. Toda esa combinación de elementos sola va a ir generando el proceso de descomposición porque son elementos vivos, digamos. Exacto. Y entonces el proceso de composición también es un organismo vivo, por eso atrae también lombrices y un montón de microorganismos que se ocupan de descomponer estos materiales. Queremos ahí mostrarla también, ¿sabés qué? El otro producto que es una bolsa, ¿no? Sí. Esta es toda la línea de envases flexibles que trabajamos. Se usan tanto para alimentos secos envasados, podés poner harina, podés poner arroz, podés poner granos, podés poner... Infusiones. Infusiones, hierbas para té, un montón. Qué buenas que están. Y después este modelo y una línea que estamos por sacar ahora específica para e-commerce sirven para envío de indumentaria, por ejemplo. Como esta bolsa que podemos meter una remera para... Y estos modelos son todos termosellables. Eso quiere decir que no recurrimos a adhesivos ni etiquetas para hacer el cierre de la bolsa. Entonces, con calor, cualquier termoselladora... De hecho, nosotros tenemos unos videos que explican, que los compartimos también, unos videos de cómo se pueden termosellar con calor. Mirá, ahí estamos viendo, Amalia, estamos viendo imágenes justamente. Buenísimo. Creo que es lo que estamos hablando, ¿no? Esa es una termoselladora. Ah, exacto, exacto. Esa es la común. Pero lo pueden hacer con una planchita de pelo, con una plancha. Claro, con calor. O sea, cualquier fuente de calor que le pongan a la bolsa va a termosellar. Para locales, digamos, de negocios de ropa... Negocios de ropa, libros. Libros. Todo lo que sea con envío de e-commerce tiene aplicación en el envase. ¿Alguna cosa que me haya quedado que no es preguntarte y que es importante que la gente lo sepa? Bueno, nuestra empresa es una empresa de triple impacto. Somos una empresa B certificada. Esto tiene que ver con... Cuando hablamos de triple impacto, estamos hablando de tener como empresa un impacto económico. Y también un impacto ambiental y social. Entonces, cuando uno conforma una empresa con esos términos, hay un montón de conversaciones y cualquier toma de decisión que uno tiene dentro de la empresa la atraviesa con esos tres filtros. Si no se contempla lo ambiental con lo social... Exacto. No se sostiene una ni con la otra. Totalmente de acuerdo. Por eso también nosotros le ponemos muchísimo foco a la comunicación. Porque estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de un cambio de paradigma. Entonces, si no compartimos terminología nueva y compartimos como estas nuevas formas de pensar, muy difícilmente podamos cambiar nuestro hacer. Está buenísimo. Entonces, para nosotras es súper importante la comunicación. Por eso nosotras compartimos el mensaje de me hago tierra en 180 días para acercar a la gente al proceso de la circularidad que tienen los envases. Amalia, ¿dónde la gente puede preguntarles y asesorarse mucho más de lo que estamos hablando? ¿Tenés alguna red social? ¿Qué tal, por favor? Sí, Compostame tiene una página web que es compostame.com donde van a conocer toda la información acerca de los envases y además pueden comprar los envases por la tienda online. Nuestro Instagram es hola.compostame y esas son las redes donde nos van a encontrar. Que en las redes en Instagram compartimos muchísima información no solo de los envases, sino de sustentabilidad y compost. Atentis también, bueno, restaurantes, obviamente para uso personal, uso de cada hogar. Me encanta el proyecto, me encanta todo lo que dijiste y bueno, que sigan creciendo y que mucha gente, también muchos estudiantes también vayan adquiriendo esta conciencia y que muchos también emprendedores empiecen a laburar y a contagiarse de toda esta movida que está buenísima y que es fundamental y que es lo que se tiene que imponer, digamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vos. ¿Comiste algo? ¿Comiste? ¿Te dieron algo? ¿Te dieron algo? No, quiero probar ese guiso. ¿No le dieron? ¿No le comió el guiso de lenteja? Ahora te vamos a servir y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Me voy para la paella, que también podés ligar un poquito de paella también.